¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Oilbyte y este es el episodio número 35 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 completamente desde cero. En el episodio anterior vimos algunas de las funciones avanzadas del piano roll. Si recuerdan, vimos todo lo que es la cuantización, la parte de chop, glue y también cómo grabar notas directamente al piano roll tocando desde su teclado. En este episodio vamos a ver un poco más de otras opciones avanzadas que tenemos aquí en el piano roll. Muy bien, lo primero. Tenemos algunas ayudas visuales y una de ellas es la siguiente. Son las notas fantasma. Vamos a entrar al piano roll del clap. Si se dan cuenta, en el clap tengo notas solamente en el segundo golpe y en el cuarto golpe. Y el kick está en cada uno de los cuatro golpes y podemos ver aquí esta, pues la nota la podemos ver de forma gris y entro al piano roll del kick. Lo puedo ver. Voy a alargar nada más las notas para que sea más fácil visualizarlas de esa manera. Ok, para que les aparezcan estas notas fantasma que les van a servir de guía o de apoyo, tienen que entrar aquí al menú, al menú del piano roll y luego van acá donde dice helpers y luego donde dice ghost channels. Si lo desactivan, pues bueno, solamente van a estar viendo las notas del piano roll en el que están en este momento, que por ahora es el del clap. O por ejemplo aquí si ya cambio, solamente estamos viendo el del kick. Así que lo voy a activar de nueva cuenta y ahí estamos viendo los canales fantasma. También los canales fantasma, pues bueno, si quieren cambiar de un piano roll a otro, por ejemplo, aquí solamente tienen que dar doble clic derecho sobre la nota fantasma y automáticamente cambian al piano roll del kick. Aquí vamos a dar de nueva cuenta doble clic derecho y ya volvimos a brincar al del clap. Ahora, si nosotros vamos aquí en helpers, vamos a ver que viene esta otra opción que dice que si podemos editar al ghost. Si está deshabilitado, yo no puedo dar clic directamente sobre la nota. Tengo que dar el doble clic derecho para brincarme al piano roll de la nota que estábamos hablando. Pero si en los helpers de nueva cuenta nos vamos y activamos esto que dice editable ghost, vamos a poder tomar las notas fantasma como si estuviéramos dentro del piano roll de ese instrumento. De esta forma, pues bueno, no necesitan saltar al otro piano roll si quieren hacer alguna modificación. Pero solamente pueden mover las notas, no pueden colocar nuevas notas. Si quieren hacer eso, pues ahora sí tienen que brincar a aquel piano roll. Muy bien, entonces por ejemplo ahí ya tengo esas notas. Y pues sirve para hacer ediciones guiándose por, por ejemplo, a lo mejor unos acordes o una serie de percusiones como hicimos en este caso. Otra de las cosas que se pueden hacer es que, por ejemplo, podemos tomar un archivo de audio, un sample, y lo podemos arrojar sobre el fondo del piano roll. Para eso tenemos que entrar aquí de nueva cuenta a la parte de helpers y luego acá donde dice background waveform. Pueden tomar el archivo de audio que ustedes quieran y al soltarlo dentro del piano roll pueden ver la forma de onda. Esto les va a servir, por ejemplo, si están cargando algún archivo de audio, como por ejemplo una voz, y quieren ver en qué parte están las frases, las sílabas, pues de esta forma lo pueden hacer. Si ya no lo quieren, regresamos a helpers y quitamos acá el background waveform. Muy bien, hay otra ayuda también bastante útil que podemos utilizar, que es las escalas. Si nosotros nos vamos de nueva cuenta al helpers, viene este que dice scale highlighting. Y aquí, bueno, de forma predeterminada está así, es decir, no se va a ver ninguna línea. Pero, a mí me gusta, por ejemplo, tenerlo ahí. Solamente las notas negras son las que va a marcar. Así no importa si yo estoy dibujando por acá, yo sé que esto es una nota negra. Ahora, si están empezando con la producción y no tienen todavía mucha idea de teoría musical, pueden guiarse con esto que es las escalas. Por ejemplo, vamos a decir esta que es mayor. Vamos a iluminar las notas que pertenezcan a una escala mayor. Primero seleccionamos qué tipo de escala va a ser. Y luego vamos a seleccionar, pues, cuál va a ser la nota. Por ejemplo, vamos a decir que queremos hacer do, re, mi, es decir, e mayor. Y ahora, si se dan cuenta, todas las notas que pertenecen a la escala de e mayor o de mi mayor han sido sobresaltadas o resaltadas. Se ven iluminadas. Así que si ustedes quieren componer algo dentro de esa escala, solo tienen que colocar las notas donde esté esa parte resaltada. Si yo cambio a otro piano roll, esto se mantiene. Y si se dan cuenta, se ve como que de un color diferente, un gris más oscuro, la nota raíz. Entonces, así ya pueden saber que están trabajando en una escala de mi. Y, pues, tienen que respetar las notas que están siendo resaltadas. Muy bien, lo voy a regresar como está de forma predeterminada. Aquí, pues, bueno, ustedes pueden seguir probando. Las más usuales son la mayor y la menor natural. Simplemente son escalas mayores, menores y todo lo que hay combinado intermedio. Por ejemplo, no se pueden probar esta, que es la de blues. Aquí estaremos hablando de estas notas. Y de esta forma, si ustedes no saben cuál es una escala en específico, no importa porque esta ayuda les puede guiar bastante bien. Ahora, no solamente se puede hacer con los helpers. También tenemos esta otra herramienta que se llama Stamp. Ustedes la pueden accesar, ya sea directamente desde el menú, se van a Stamp y vienen todas estas. O lo pueden hacer directamente sobre este ícono de color morado. Si dan clic, van a aparecer igual todas estas opciones. Si se dan cuenta, están divididos en acordes, escalas y percusiones. Así que, por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, tenemos aquí una escala mayor. Y dando yo clic en cualquier parte, va a colocar una serie de notas que la separación entre ellas corresponde, pues, precisamente a una escala mayor. Así, por ejemplo, digamos que yo pongo aquí la nota raíz en Do. Estaríamos hablando que todas estas notas están dentro de la escala de Do mayor. Si, por ejemplo, lo muevo aquí a G5, estaríamos hablando que son las notas dentro de la escala de Sol mayor. Si se dan cuenta, todas las notas están agrupadas. Ya hablamos de esto en el video anterior. Y, pues, bueno, esto simplemente sirve de guía. Así yo ya puedo tomar, por ejemplo, no sé, tres notas dentro de la escala y hacer un acorde. Pero no solamente hay escalas, también pueden hacer acordes. Por ejemplo, quieren hacer un acorde mayor, de Do mayor. Muy bien, pues, seleccionan el stamp correspondiente a un acorde mayor y dan clic sobre la nota. Por ejemplo, ahí. Este sería el acorde de La o de A mayor. O lo pueden mover a otra sección. Por ejemplo, ahí sería F mayor. Vamos a colocar ahora otro stamp. Y vamos a irnos, por ejemplo, aquí a Do menor. Así pueden ustedes hacer secuencias de acordes bastante rápido. Por ejemplo, si este es un acorde menor, ahora quiero hacer una menor séptima, lo colocan ahí. También hay que tener en cuenta que las nuevas notas, al igual que una nota normal, van a tomar la longitud de la última nota que ustedes colocaron. Por ejemplo, no sé, ahí. Ahí si se dan cuenta, pues ya cambió. Y pues todas las notas están agrupadas. De esta forma también es más fácil poderlas mover. Y si borran una, todas se borran. Si las quieren desagrupar, ya saben, se tienen que ir aquí a la parte de Group y luego un Group. Y así ya podrán mover cada nota de forma individual. Y bueno, eso es en cuanto a los acordes y las escalas. Pero también viene esta parte que son de percusiones. Así que, por ejemplo, me voy a regresar al piano roll del kick y vamos a poner un stamp. Por ejemplo, este que dice Roll Fast Dynamic. Doy clic y ahí aparece. Podemos tomar y con la herramienta de Stretch cambiarlo. Si de repente no les cuadra perfectamente, que hubiera quedado algo como esto, pues pueden utilizar también la herramienta de cuantizar, que es Control-Q. Ya lo vimos también en el video anterior. Vamos a seleccionar otro stamp. Vamos a ver qué hay por aquí. Por ejemplo, este dice Roll Mediano Relativo. Y de esta forma, pues pueden crear ciertos patrones bastante sencillos. Muy bien, vamos a quedarnos aquí con el kick. Voy a poner muchas más notas y voy a mover todo absolutamente a lo loco. Porque vamos a checar la siguiente herramienta. La siguiente herramienta se llama escalar niveles. Si nosotros nos vamos de nuevo a cuenta a Tools, podemos ver aquí abajo donde dice Scale Levels. Vamos a darle y podemos ver esta nueva ventana donde podemos controlar ciertos parámetros. Esto lo que va a hacer es que va a mantener la proporción entre el volumen de las notas o del parámetro que en este momento ustedes están manejando. Por ejemplo, aquí, si ustedes lo ponen Multiply y le bajan el volumen, la proporción se mantiene en porcentajes. Si se dan cuenta, las notas que están más altas, pues cuando yo lo muevo, es muy evidente que se mueven mucho más que las notas que tienen, por ejemplo, un nivel más bajo. Lo hace de una forma relativa para que se mantengan las proporciones. También pueden, por ejemplo, aquí hacer el Offset, es decir, va a mover todo exactamente arriba a abajo. De una forma lineal. Y, bueno, lo pueden hacer hacia arriba y hacia abajo. Y luego viene esta parte del centro. Que dependiendo como tengan ustedes el Offset o el Multiply, es lo que puede llegar a ser. Es una herramienta muy parecida al Offset. Ahora, esto puede servir si, digamos que tienen, no sé, digamos que hicieron un Snare Roll acá. Y les gustaría escalar los niveles para que esta parte sea todavía más silenciosa. Muy bien, van aquí a la parte de escalar y lo hacen de esta forma. O si lo quieren exagerar más, lo pueden hacer así. Bajan el Offset. Y listo. Otra de las cosas que pueden hacer es que, por ejemplo, tienen aquí todas estas notas bastante locas y quieren normalizarla. El volumen. Es decir, quieren que todas las notas tengan el mismo volumen. De nueva cuenta, se pueden venir aquí a la sección de escala. Y aquí, donde dice Multiply, lo vamos a poner en cero. Y, ya que lo tienen en cero, ahora sí, van a poner el Offset. Donde quieren que esté el volumen. Y de esta forma, sin tener que meterme con cada nota una por una, pues ya pude colocarlos al mismo nivel. Ahora, esto, como les comento, depende de lo que tengan seleccionado aquí abajo. La propiedad que tengan aquí abajo. Si, por ejemplo, se vienen aquí donde dice Find Pitch. Digamos que tengo algo aquí así todo loco. Nos vamos al escalar niveles. Y, de nueva cuenta, estamos viendo que afecta a lo que está acá. Ya no es el volumen, ahora es el Find Pitch. Y, pues bueno, aquí la tensión puede regular un poco cuando estamos hablando de una curva o de una recta. Si, por ejemplo, estamos hablando otra vez de algo como esto. Nos vamos al escalar niveles. Y, con la tensión, puede hacerse una curva. Esto es muy similar a lo que vemos en un clip de automatización cuando tomamos el control central y lo movemos. Es mucho más preciso que si ustedes lo quisieran dibujar de forma manual. Muy bien. Tenemos otra herramienta. Esta herramienta es el oscilador de baja frecuencia. El oscilador de baja frecuencia, vamos a verlo aquí en Tools. Entramos a LFO. De nueva cuenta, dependiendo de la propiedad que nosotros tengamos aquí enfocada, es la que va a estar modificando. Y el LFO, pues bueno, es una oscilación. Ya lo vimos en el episodio anterior donde hablábamos de los LFOs y de las envolventes. Así que tenemos, por ejemplo, entonces el valor que va a estar alcanzando. Arriba y abajo, el rango, es decir, qué tan separados va a estar el valor negativo del valor positivo o el valor máximo del valor mínimo. Con esto podemos seleccionar la velocidad a la que va a estar oscilando esto. Si queremos que sea muy lento o que sea más rápido. Con esto podemos seleccionar la forma de onda. Si va a ser onda senoidal, onda triangular, una onda cuadrada. También podemos seleccionar la fase, es decir, dónde va a comenzar el oscilador. Esta es la forma normal y aquí lo pueden ir desplazando en grados. Hasta que regresamos de nueva cuenta al inicio. Luego tenemos esta sección por si queremos que sea dinámico. Es decir, en el comienzo va a tener esta velocidad, pero al final tal vez queremos que sea una velocidad diferente. Es decir, como si fuera acelerando. Y a lo mejor, no sé, el rango va a ser menor. Y ahí podemos tener algo como esto. Y así es más dinámico y se controla mucho mejor todos los parámetros que están en la parte de aquí abajo. Vamos a darle a aceptar y pues bueno, ahí lo tenemos. Ahora, si ustedes ya estuvieron jugando demasiado con alguna nota y cada vez que seleccionan una nota anterior, se dan cuenta de que está muy alterado todas sus características. Que ya movieron el panorama, movieron el volumen, movieron incluso el pitch. Si yo coloco una nota nueva, pues va a tener todas las mismas características. Si recuerdan de videos anteriores. Vamos a hacer aquí el zoom para poderlo ver. Si quieren solamente resetear las propiedades de una sola nota, solamente tienen que entrar y dar doble clic sobre esa nota para que puedan ver las propiedades. Aquí ustedes lo pueden manipular de forma manual. Pero lo que nos interesa es este botón. Si nosotros le damos reset, todo se va a colocar en su valor predeterminado. Y esto ya me sirve como mi nota de nueva cuenta patrón. Para empezar a colocar nuevas notas que ya no van a tener sus propiedades modificadas. Y pues bueno, todavía quedan muchas otras herramientas que ver. Pero yo quería cubrir estas para este video. Ya estaremos viendo en otro episodio de Piano Roll avanzado las que faltan. Pero por el momento, para no saturarlos, esto sería todo. Así que espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario también si tienen alguna pregunta. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!